Vale chicos, pues antes de empezar con el vídeo, quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, vale, que se llama OneFootball, lo tenéis en el primer link de la descripción, es totalmente gratuita para Android y para iOS y cuenta con más de 30 millones de descargas, o sea, es increíble, una aplicación de fútbol que os enseña a nivel mundial todo lo que está pasando al momento, vale con todos vuestros equipos, jugadores, los partidos al momento, las alineaciones una hora antes, o sea, es brutal chicos, ir al link de la descarga y lo tendréis para descargaros luego Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo reaccionando a partidos antiguos, de estos que nos ponéis que han sido interesantes de eso ha habido golazos o han sido simplemente un partidazo entre dos equipos y pues ya tuvimos la otra vez que ganó América versus el Cruz Azul 2-2 que quedó en empate y luego los penaltis que ganó América y hoy tenemos el Cruz Azul versus América, pero en este caso gana Cruz Azul, vale 4-0 O gana 4-0, vamos Patrillo vestido de la ocasión, vale, ya sé que no son los equipos ni Patrillo en la camiseta sin más azul, pero bueno, representamos yo el amarillo del América y Patry el azul del Cruz Azul, así que vamos a ver cómo fue el partido, vale, espero que nos sigáis en Instagram y en Twitter muy importante para que os mandemos ronitos, saluditos, que os suscribáis si no lo estáis, compartid el vídeo y vamos a ver cómo fue el partido vamos allá con estos 9 minutos de resumen de partido que tenemos por delante Vale chicos, pues vamos allá, vamos a ver cómo será este partidito, son 9 minutitos y está el partido en pequeñito básicamente para que no nos metan copyright y nos tiren el vídeo y que vosotros lo podáis saber, lo podéis ver, perdón Bueno, vamos a salir con Jesús Corona, Chávez, Domínguez, Rodríguez, Pinto, Torrado, Baez, Barrera, Rojas y los otros dos no me ha dado tiempo a verlo, ¿Pavón era uno? Sí, puede ser, vale, está todo bien Pues Muñoz, Aguilar, Golds, Aguilar también, Mares, Lajun, uy Lajun, Peralta, Sambueza y Guerrero Pues bueno, muy buenos partidos, muy buenos jugadores, perdón, para este partidazo La Sangre Azul es el que sube el vídeo, lo tenéis en la descripción, su vídeo principal Vamos a ver cómo nos trae este resumen y cómo es, a ver, primera ocasión para Cruz Azul Uy Vale, el centro, a ver, despeja, vale, bueno, esas serán las típicas primeras ocasiones que tienen los equipos y tal Sí, en plan, vemos aquí los córneres, los primeros córneres, ahí, ojo, la primera ya, uff Se ha ido para arriba, ¿no? Sí, no, no, se ha ido arriba, se ha ido por un pelín arriba Pues ya tenía la primera Cruz Azul ahí, como remata con el pie derecho, ojo, eh Vaya remate más, más malo Ojo, la falta Que tiro, ¿no? ¿La ha tocado el portero? No Sí, yo creo que la destroza un pelín, eh Sí, pero yo creo que aún así no entra No entra, puede ser, puede ser que vaya al palo Vamos a ver aquí el centro, uff, vaya centro, más buena, eh Remate de cabeza, y... Uy, ese sí que ha sido un parador Que flipa, eh, como se ha tirado el portero hacia atrás Muy buena Vamos a ver, aquí tenemos a la Jun, mira, la Jun que es un jugadorazo, a mí me encanta la Jun Vamos a ver, como la centra, vale, forza un córner, ¿no? parece ser Ah, no, no, que la saca de... la saca de chilena La saca Qué buena Uy, pues ahí ha salvado su equipo de un córner, eh Ojo, vamos a la contra Ostras, como corre ese, ¿no? ¿Quién es? No sé quién es Se va por la banda, banda derecha Que pase le mete Ojo ahí, la jugada Dime qué gol Es gol ¡Uy, vos! Es gol por toda la escuadra ¡Qué golazo! Es que muy buena jugada, eh La jugada como empieza con la chilena O sea, es brutal, eh Como empieza la jugada con la chilena Y luego cómo se la pasa, en plan, en tres toques Y cómo remata al palo del portero Hace un golazo Brutal, me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Primer golazo Primer golazo De cruz azul Esos también no sé quiénes son los goleadores, ¿vale? Si me lo podéis poner por los comentarios Sería de grandísima ayuda Lo haría muchísimo también Sí, porque aquí no se ve Claro, básicamente por eso Bueno, lo hemos repetido 30.000 veces De 30.000 formas diferentes Que vemos que es un golazo O sea, increíble Mira cómo la engancha O sea, apenas le da giro al balón Le mete una volea con el empeine brutal, eh Vaya, vaya golazo Y hacia el número Pabón, ahí está, Pabón Pabón, el que mete el primer gol Vamos a ver Ojo, se va de dos No Gol, lo digo Ahí digo, espera que la metas, ¿sabes? Era Pabón Pabón estaba on fire Ya, Pabón decía Yo quiero meterlo todo Madre mía Vamos allá Otra contra Vamos ahí, cruz azul Jugando a las contras Me decís que muchos Que no le vaya a cruz azul Que hace muchas cruzazuleadas O también podría verlo En algún vídeo Ojo Era un centro chute eso Se le ha ido entre medias Entre un tiro y un remate De hecho, como digo Que reaccionase a las top 10 cruzazuleadas O no sé qué Si lo queréis, chicos Pues ya sabéis Dejad un pedazo de like increíble Y cuidado ahí ¿No? ¿Qué ha pasado? Lo ha parado con el pie Pero es que le ha hecho falta Antes Y le ha pitado Ha pitado la falta Claro, pero debería haber dejado seguir El árbitro, hombre Ahí tenía que haber dejado seguir Árbitro, por favor No puedes hacernos esto Pero la verdad es que el portero No sé si se lo había parado Con el pie Luego el rebote Si le había callado el compañero Pero Estamos viendo aquí muchas ocasiones Vamos a ver Toque Ahí está Toque de espaldas Está en la segunda parte Supongo Sí, la segunda parte Pues ya atacan para el otro lado O sea, en la primera parte Solo había un gol, ¿eh? Sí En la segunda, tres O sea, ahí que bien se va Ojo el centro Que mete Nada Para el portero Y córner No sé, al final chica córner Ojo No No Ah, vale, vale Ataba el portero ahí Estaban tirando mucho Sí, Cruz Azul estaba tirando muchísimo Y América, por lo que se ve No llegaba, ¿no? No conseguía llegar O sea, ahí No es un resumen tampoco Sí, bueno, a saber Mira, aquí tenemos otro O sea, aquí tenemos una llegada de América Muy bien A ver ahí Otra de América Ojo, qué buena La jugada Uy, va, era Se le ha ido muy fuerte Iba bien la jugada, ¿eh? Sí El balón se le ha ido muy arriba Le ha querido pegar tan fuerte Que se le ha ido muy arriba Ojo, aquí vemos Otra vez atacando a América O sea, ahora América está en sus minutos de oro, ¿no? En sus minutos para meter E intentar meter gol ahí Todo el chut No lo consiguió, vaya No conseguía meter Vamos, un tiro bastante potente Se va por poquito también Sí Ojo, ahí el recorte El chut El rebote Fuera juego Fuera juego Eso es El gol, pero es fuera de juego Se ve muy claro O sea, sí Sí, se ve como claramente el rebote Sí, es verdad que el rebote viene de un rival Pero al ser indirectamente Es fuera de juego Veamos ahí otra vez Otro de América Ojo, cuidado América está atacando ahora muchísimo Sí, ahora sí Cruz azul ahora mismo no está teniendo Está poniendo las ocasiones de América Vale, bueno Esa es buena para Chuy Corona Y es que tenéis el racional Chuy Corona en el canal también Hoy el remate de América también Otra Ojo, qué buena jugada ¿Va a ver? No A ver Centrala, ¿no? Lo va a centrar, imagino O sea, hay dos La centra y... Nada Se la quita de la cabeza por mínimo, eh Mira, mira por qué poquito se la quita de la cabeza Ahí La ruta lo mínimo Para que creo que Oribe Peralta nos remate Uf, ahí se la juega el portero, la verdad De la América Vamos allá A ver qué ocurre Ah, claro, estaba el jugador atrás Cuidado Ah, pues esto acabó Aprovecha No, vaya paradón, eh Está haciendo las paradas de su vida, eh Vaya dos porterazos que tenemos Ahí vemos Pum Qué buena parada ¿Cuántos tiros tuvo el Cruz Azul entonces? No sé, entre Cruz Azul y América Tiraron 25.000 veces, tío Madre mía Vaya paradón, eh A ver, centro Despeje Vámonos A la contra, claro Estaba toda América atacando Y a las contras, pues aprovechaba el Cruz Azul para Para meter Para matar y meterle, claro Vamos allá El centro, perfecto ¿Te imaginas que la metáis de chilena? Sería la hostia, eh Uy, va Uy Qué recorte más bueno El centro Vaya golazo Espera, a ver No, 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 no Pita, pita fuera de juego Pita fuera de juego Pita fuera de juego, sí Pero, a ver Aquí esto, si aquí se tira es penalti Porque mira, es un penalti Está dentro del área El centro Lo que pasa es que ahí está en fuera de juego Sí, en verdad Estaba delante Es una vera porque Pavón no estaba en fuera de juego ¿Era Vela? No, Carlito Vela no creo que fuese Era este Sí Ah, no, pues no estaba en fuera de juego Mira ese Mira la pierna de él Sí, yo creo que sí Yo creo que por poquito No sé Poned vosotros en los comentarios si creéis que era fuera de juego O no lo era Porque no tengo ni idea Yo, de mi punto de vista, no Vamos acá Tenemos Uy, cuidado, el portero ha salido en vano Uy, uy Qué feo eso Ahí sí ya mete en gol, ¿no? Sí Ahí el gol este ya El 2 a 0 Que mete Jiménez Si mal no he leído Vemos ahí el centro O sea, fue un poco un ojo de infortunio, ¿no? Porque ahí se tropiezan Sí, se ha tropezado Y claro, y viene el otro por detrás a rematar solo A placer Pero no sé, ha sido muy raro, ¿no? O sea, ha sido como un tropiezo ahí Doble de Pavón Pavón hace que se tropiece El rival Yo creo, de mi punto de vista Creo que esa ocasión Yo creo que habría sido falta Porque Pavón hace que se caiga Y no pueda llegar a rematar al balón El jugador, el defensa del América No sé, de mi punto de vista Eso creo que falta Pero bueno, ahí tenemos Ojo, ahí que se tira Zemamó Jiménez Sí, Jiménez Jiménez Es que me tía el segundo golito Pero bueno, de momento nada comparado Con el primer gol Que fue un golazo increíble Vamos a ver De la jugada Pavón Pavón que... ¡Ostras! Vale, vale Sí ¡HOLO! Uy, le da al palo ¿Al palo y dentro? Y luego otra vez al palo ¿Al palo no? A ver, no lo he visto O sea, yo me quedo con el control Porque mira, el control con el pecho Sí Y el remate de... Bueno, en cuanto cae ¡Pum! ¡Qué buena, eh! La verdad es que el remate ha sido muy bueno Vemos ahí otra vez de nuevo el remate ¿De quién ha sido? Seca No sé, exactamente no sé Quién es el que remata Sí, empieza la jugada Jiménez Que se la da Pavón Ya me voy conociendo más o menos Estos jugadores de antaño Bueno, de antaño Que a lo mejor muchos seguirán jugando ahora En el mismo equipo Y luego el remate Pues bueno No sé esto No, ha sido bueno el remate Pero no hemos visto quién era Ojo otra vez Creo que es el mismo ¡Ojo! ¡Corre, eh! ¡Madre mía! Es una bala, eh Se ha hecho solo No sé quién sería O sea, no sé quién es Este que ha metido Ah, mira, ahí lo pone Rojas Rojas Rojas, sí Puede ser el mismo de antes, ¿no? Creo que sí que es el mismo de antes Se le va a ir por el pelo Es que la calidad del vídeo es un poco mala Pero es el resumen más amplio que había Para ver el partido Y bueno, este sería el 4 a 0, chicos Con el cual, bueno Se hace una muy buena jugada Otra vez Pase de Jiménez Que, bueno Se la da a Rojas Para que corra como una bala, ¿no? Y consiga meter el cuarto gol Vamos aquí de nuevo repetido Y golito Pues genial Vaya Vaya partidazo La verdad Ha sido un partidazo Me ha gustado Muy mucho, ¿eh? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo Y la verdad es que ha sido un partidazo Por parte de los dos equipos Sí, ha sido un partidazo Pero el América yo pienso Que tendría que haber metido alguno Porque ha tenido muchas ocasiones Eso es América ha tenido ocasiones por un tubo Y la verdad es que, bueno Ha tenido entre mala suerte Y luego cruz azul buena suerte Y luego más la falta esa y tal Si es verdad que han llegado mucho los dos equipos Cualquiera que ganase se lo merecía Ha sido un partidazo La verdad me ha gustado bastante Me gusta que me pongáis estos partidos Por los comentarios Porque son muy agradables De ver y reaccionar Y pues así Pues nos ayudan también A conocer un poco los jugadores Son muchas ocasiones Y son los más interesantes Claro, son entretenidos También me he puesto Que reaccionemos al Chivas vs Manchester United En la despedida del campo O en la inauguración No me acuerdo cuál era Así que si me lo podéis Por los comentarios Si os gusta Pues lo haremos Y también Si queréis que reaccionemos A Elías Hernández El nuevo jugadorazo De Cruz Azul Que antes estaba en Lobos No, perdón En Club León También creo que me lo pongáis Por los comentarios Os gustaría que lo hiciésemos Dejar un Reventar el botón ahí No voy a pedir likes ¿Vale chicos? Para ver A ver de cuánto sois capaces De dejar ahí un like a sol Espero que os haya gustado muchísimo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao Venga contigo Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores De tus vídeos somos repetidores Dedícanos los goles Los soles La pole ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores